No se puede construir absolutamente nada y menos regenerar la sociedad. Yo creo que ahora que estamos precisamente a punto de celebrar la Semana Santa, el problema es que hay que oír lo que la gente hace y no lo que dice, porque normalmente cuando hay mentira, cuando se quiere manipular, uno se quiere disfrazar de verdad y del bien. El beso de Judas es la mayor traición de la historia de la humanidad a través de un gesto de cariño para hacer justamente lo contrario. La traición es lo que tiene, que se viste, se disfraza de verdad y de dignidad. Ahora, Roma no paga traidores, afortunadamente esto les ha salido mal, ¿y qué es lo que se recupera? El que el pueblo español, el que los murcianos, presionen para que efectivamente puedan hablar en las urnas, que es lo que debiera de ocurrir, que al final no se repartan el poder en oscuros despachos en el que en nombre de la libertad, pues quieren acabar con la libertad. ¿Cómo puedes decir que quieres regenerar España aliándote al partido más corrupto de toda la historia de España? Y encima da lecciones. De la historia de España, o sea, el partido más corrupto, con más imputados, pero con todo tipo de crímenes, es decir, con robo, con asesinatos, o sea, es que lo tiene todo, es que lo tiene todo. Entonces, la unidad, la unidad para sacar adelante España, y sacar adelante España significa que haya prosperidad para el español, que haya igualdad de oportunidades. Sacar adelante España no es solamente un símbolo, es realmente algo que permita que el español de a pie mejore, tenga una mejor vida, tenga más fácil educar a sus hijos, los pueda educar en libertad. Pero esa unidad para poder sacar adelante España, y por tanto, que todos los españoles, independientemente...